Y mi nueva linda tiene una sonrisa que saca la mía de gol que tenga un mal día Y tengo una gira pero ya chiquita, se guapo de hueco creo que cabe en mi mochila Y mi nueva linda tiene una sonrisa que saca la mía de gol que tenga un mal día Y tengo una gira pero ya chiquita, se guapo de hueco creo que cabe en mi mochila Siempre me deja sus gafas por eso es viejo genial, grabando el labio me relajo por eso sé que soy yo Mi casa llena de cajas ahora me dan la ropa, pero esta vida me daña Me puedes anestesiar con Anastasia si me donas el ojo y solo sobrevives tú Y si pasan tus curvas yo te suelo decir, son el logo de Bissou Y mi nueva linda tiene una sonrisa que saca la mía de gol que tenga un mal día Y tengo una gira pero ya chiquita, se guapo de hueco creo que cabe en mi mochila Y mi nueva linda tiene una sonrisa que saca la mía de gol que tenga un mal día Y tengo una gira pero ya chiquita, se guapo de hueco creo que cabe en mi mochila No te cae, no te cae, no te cae, no te cae 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 No te cae, no te cae, no te cae ¡Gracias!